Buenos días. Huevos deliciosos para que nos den fuerza. Y aquí vamos. Súper día de trabajo. Buenos días, cariños míos. Ya vamos a trabajar ya en el carro. ¡Dándole! Ando un poco sutil esta mañana porque la persona que me está manejando pues es alguien nuevo y la verdad pues es la primera vez que lo conozco y no lo quiero traumar. Pero ustedes se creyeron que eso no me importa. ¡Claro que no, cariños! ¡Claro que no, cariños! ¡Claro que no, cariños! ¡Claro que no, cariños! Porque la chancla que yo tiro, no la vuelvo a recoger. ¡Hola, cariño! ¡Hola, saluda! Mi amor, que mejoró el look. ¡Hola, mejor! ¡Mejoro, mejor! ¡Me escucha! Y Jenny, mi amor, ¿cómo te sientes hoy? ¡Feliz! 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 ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Claro que no, cariños! ¡Los amo! ¡Estamos trabajando! ¡Miren dónde estamos! ¡Miren qué cosa! ¡Miren New York! ¡Feliz de la vida! ¡Todos contentos y gozosos! ¡Ay, cariños! ¡Yo no sé si esto es verdad o no, pero miren! ¡Miren que según esto es disco de oro en España! ¿Será? ¿Es esto real? ¡Oh, wow! ¡Ay, qué lindo! ¡Zapatos de duende! ¡Hola, cariño! ¿Qué onda con el cackle? ¿Quién hace eso? ¡Ya sé eso! ¡Mira! A ver, Urielcito, uy, qué guapo, hello! El mega detalle de las cejas es una cosa fantastico ¿Qué estás haciendo Jenny? Something about Mary Mira, pues así yo me peinaba Como Pikachu ¡Pikachu, Pikachu, Pikachu! Goza Miren esta cosa, estamos viendo esta maravilla En estos momentos aparece